Ella no es más de lo mismo, disfruta de su realismo Natural está soltera, pero a todos les queda lindo Si quiere yo te atiendo, ahora mismo es la que está rompiendo Ella es otra cosa, por eso es que la está partiendo Si quiere yo te atiendo, ahora mismo es la que está rompiendo Ella es otra cosa, por eso es que la está partiendo Se llama Patricia y le dicen Patrick Cuando llega la rompe la más errati Ella la tiene muy versátil, la nena de papi Andale va, con una amiga, viene a levantar Si tira el día, yo le llego pa' allá Y que se lo hago en el asiento atrás Lo que tú ni te piensas, ya, ya lo sabes Voy a ser mía cuando tú acabes, vas a levantar bien grave Lo que tú ni te piensas, ya, ya lo sabes Voy a ser mía cuando tú acabes, déjame to' la noche en los padres Si quiere yo te atiendo, ahora mismo es la que está rompiendo Ella es otra cosa, por eso es que la está partiendo Si quiere yo te atiendo, si quiere yo te atiendo Ahora mismo es la que está rompiendo Ella es otra cosa, por eso es que la está partiendo Baby Ella siempre aprieta en vestimenta Ella en su casa está ni se calienta Esa baby me tienta Y su novio se quedó muerto en la cuenta Siempre en combo sin cuenta Todas calladitas, no es lo que aparenta Pero lo siento a menta Si te enamoras, no te das cuenta Lo que tú ni te piensas, ya, ya lo sabes Voy a ser mía cuando tú acabes, lo vas a levantar bien grave Lo que tú ni te piensas, ya, ya lo sabes Voy a ser mía cuando tú acabes, lo meto en la noche en los padres Si quiere yo te atiendo, ahora mismo es la que está rompiendo Ella es otra cosa, por eso es que la está partiendo Baby Si quiere yo te atiendo, ahora mismo es la que está rompiendo Ella es otra cosa, por eso es que la está partiendo Baby Go time Deja que la pista la haga puca Ay, man Mira Gracias.